¿Qué es el aura humano? 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 ¿Qué es el aura humano humano? Está relacionada con nuestro comportamiento instintivo y emocional, lo cual hace que sea muy variable, y presente diversas tonalidades. Aura mental se percibe alrededor de nuestro cuerpo, pero especialmente en el área de nuestra cabeza, presenta apariencia de humo. Está muy relacionada con el aura astral y sus tonalidades cambian opacándose o brillando según las emociones, pensamientos y sentimientos transitorios. Cuando nuestra mente está sosegada presenta matices que revelan las tendencias predominantes, el desarrollo, los gustos y las cualidades de la personalidad, sin embargo, el color áurico varía, según los mismos sentimientos y toma la tonalidad correspondiente. Aura mental superior, espiritual o divina Cuando el ser humano busca la unificación del intelecto y la parte espiritual, dedicándose a lograr la verdadera sabiduría, se manifiesta el aura mental divina, presenta una tonalidad amarilla muy bonita y sus bordes se podrán observar de un tono azul claro. A medida que el ser alcanza mayor espiritualidad y sabiduría, esta aura se torna de un amarillo intenso y desaparece la tonalidad azul, concentrándose alrededor de la cabeza y en algunas ocasiones produciendo fulgores particulares, es la que los seres con percepción psíquica has plasmado como halo alrededor de las representaciones de los santos. Sobre las otras dos capas del aura poco conocemos, se dice que es una luz blanca purísima, la cual contiene y emana los siete rayos, los siete aspectos de Dios, la luz divina que nos llevará al encuentro con nuestro yo superior. La visión de esta maravillosa refulgencia está reservada para seres muy elevados. Fortalecimiento del aura es necesario proteger nuestra conciencia, ya que otros seres pueden crear barreras negativas capaces de perturbar el equilibrio de nuestra corriente de vida, penetrando nuestra aura y aún más, rasgándola. Para evitar que esto suceda debemos mantenernos tranquilos, evitando la ira, los odios, las envidias, los chismes y las críticas, ya que la envoltura natural de protección se pierde momentáneamente por las disputas o la ira, en este momento es cuando aprovechan quienes desean hacernos daño o tocarnos con saña, causándonos la apertura del aura penetrando en nosotros las energías discordantes. Debemos evitar dejarnos llevar por la depresión y la tristeza, puesto que son la puerta de entrada de estas energías negativas o discordantes. Además de mantenernos tranquilos, debemos invocar y orar, ya que todo lo que pidamos para el cumplimiento del plan cósmico, demandará una respuesta. Igualmente procuraremos mantener nuestra conciencia y nuestra mente en estrecho contacto con los ángeles, para que ellos puedan fortificar nuestra aura. La protección de nuestra aura es triple y está dada por, 1. La gracia de Dios, la cual le da una inmunidad natural que no debemos dejar perder por la depresión, la angustia, la ira o las artimañas. 2. La ayuda de los ángeles, de los maestros y seres de luz, a los cuales podemos unir nuestro campo energético por medio de las invocaciones y las oraciones sentidas y realizadas con gran amor y humildad. 3. La solicitud a nuestra presencia divina para que intensifique nuestra aura, fortaleciendo los tubos de luz que la rodean. La llama violeta, la llama blanca y el uso de todas las maravillosas energías del Padre. Ver la mina del Yo Soy, estas protecciones no nos llegan por sí solas, somos nosotros mismos quienes tenemos que pedirlas y fortalecerlas, con fervor y voluntad, teniendo en cuenta nuestra esencia divina. Acordémonos que el Maestro Jesús dijo,